La necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias del turista y de crear productos en los que vayan de la mano termalismo, cultura y enogastronomía en el marco de un modelo turístico centrado en la innovación, la calidad y la sostenibilidad fueron algunos de los ejes en torno a los que giró la tercera edición de los encuentros anuales del Cluster de Turismo de Galicia que se desarrolló hoy en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Una cita anual que vuelve a contar con el respaldo tanto del sector turístico gallego con la participación de en torno a 300 profesionales como de las diferentes administraciones públicas con el apoyo de Turismo de Galicia y de la Diputación de Urense. Manuel Baltar fue el encargado de inaugurar el encuentro destacando las potencialidades de la provincia a nivel turístico. 92 potencialidades turísticas específicas, cada uno de ellos con mucho que ofrecer y la Diputación, el Gobierno, defendiendo esa visión integral de provincia con una palabra clave. Esa palabra clave es la planificación.